Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con Kimi Raikkonen porque Kimi Raikkonen va a competir nuevamente en la NASCAR en este año 2022 y bueno, como sabemos el ex corredor de Fórmula 1 y campeón mundial de la temporada 2007 regresa a la competencia de automovilismo el siguiente mes de agosto en Watkins Glen gracias a un acuerdo con un equipo de la serie NASCAR y bueno, sin más que decir hablemos de aquello, bueno, como sabemos el famoso hombre de hielo va a volver a la acción este verano estadounidense y también europeo luego de casi un año de parón el gen competitivo le hizo regresar una vez más a las competencias de automovilismo pese a retirarse de forma definitiva la Fórmula 1 en 2021 a los 42 años de edad y va a regresar y va a regresar a logrando y subido a un coche de la serie NASCAR en el mítico Watkins Glen bueno, el anuncio se hizo de manera oficial en la tarde de este reciente día jueves Kimi Raikkonen va a volver a competir esta vez lo hará en un entorno distinto, aunque familiar la NASCAR Cup Series y es que 11 años atrás el campeón mundial el campeón mundial de Fórmula 1 en la temporada 2007 decidió apartarse de la máxima categoría de forma temporal para embarcarse en el mundo no solamente de la NASCAR, también del WRC, aunque dicha aventura no le fue demasiado bien y abortó la misión de a tiempo regresar a la máxima categoría que en ese entonces será capitaneada por Bernie Eccleston bueno, Raikkonen aburrió en su casa luego de haber pasado medio año cuidando a su familia se va a subir el próximo día 21 de agosto al Chevrolet Camaro gracias a un equipo llamado Trackhouse Racing y a Project 91 con esto Kimi será partícipe de una ronda campeonato de la NASCAR en Watkins Glen de la mano de la estructura que alinea a los pilotos de esa categoría Ross Cheystein y el mexicano Daniel Suárez, en este caso el corredor finlandés va a participar poseyendo el dorsal número 91 bueno, estas fueron las impresiones del ex piloto de los equipos Sauber, Alfa Romeo, Ferrari, Lotus y McLaren luego de compartir de forma oficial su nuevo reto y bueno es un coche nuevo y nunca he corrido en Glen aunque siempre lo he disfrutado las pocas veces que he corrido en Estados Unidos estoy seguro de que lo resolveremos ojalá tengamos una buena carrera y nos divirtamos eso fue lo que deseo, bueno como sabemos el propietario de Trackhouse Justin Marks reconoció que siempre lo siguió y admiró desde su etapa en el equipo Sauber que como sabemos hoy en día es el equipo Alfa Romeo por esta razón cuidó al detalle la vinculación con el piloto finlandés visitando en primer lugar su hogar en Suiza y posteriormente ofreciendo al experimentado corredor finlandés unas pruebas con el Chevrolet de la nueva generación y el acceso al simulador del equipo bueno, según el mismísimo Rickonnen existieron muchos factores involucrados y todos tenían sentido y bueno, es solo una carrera y tuvimos más conversaciones sobre cómo y cuándo sería me llegaron opciones para hacer más cosas este año pero fue todo demasiado precipitado esto me lo vendieron bien y nadie sabe cuál será el resultado pero lo haremos lo mejor posible con plena preparación eso fue lo que admitió el mismísimo piloto finlandés que no solo vino a divertirse sino también a competir de verdad es la pregunta que el mismísimo Kimi Räikkönen se formuló a sí mismo en cambio, ni siquiera él sabe la respuesta y bueno, esto fue lo que concluyó el legendario piloto finlandés de la Fórmula 1 que nos cierra las puertas a otras propuestas del automovilismo no lo sé, disfrutaré allí y veremos qué nos depara el futuro no tengo otros planes y bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao 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 Gracias.